Hacemos práctica, queríamos hablar rapidísimo del estrés crítico, incidente crítico, incidente crítico y con los comandos que comiencen con los comandos y también a los que están haciendo por años y años. Así que, necesito una persona para mostrarme cómo tamañar uno de estos tres en este tipo. Primero, vamos a practicar aquí lo que es la práctica de respiración y ventilación. Vamos a utilizar las cándulas nasofaringeas y orofaringeas, tanto como el ambu. Se va a tener el maniquí, se va a practicar con tanto una persona como con dos personas. ¿Listos? 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 Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Gracias!